Viendo y creciendo. Hoy jueves, mi nombre es Estefano Medina y pues hoy día vamos a ampliar la información de lo que sucedió el día de ayer con esta denominada toma de Lima y bueno, las protestas, las marchas pacíficas que se dieron en la ciudad. No vamos a ver entonces qué es lo que sucedió el día de ayer. Ayer pues lo que pudimos apreciar es que hubo una reducción en los vehículos de transporte público y pues se dieron las protestas, la marcha de manera pacífica sin ningún tipo de bloqueos o llegar a más como ya lo visualizamos o lo vimos de las primeras jornadas del año pasado que fue a partir del 7 de diciembre. Entonces comencemos de una vez con lo que estábamos comentando. Ya se cumplió entonces esta jornada de protestas pacíficas anunciada para el día de ayer, miércoles 19 de julio. Estos manifestantes se han desplazado por la avenida Ejército, entre ellos trabajadores de construcción civil y otros sindicatos. Ellos ingresaron a la plaza de armas para mostrar su descontento con el poder ejecutivo y el Congreso. Estos manifestantes se han desplazado por la avenida Ejército, entre ellos trabajadores de construcción civil y otros sindicatos. Estos manifestantes se han desplazado por la avenida Ejército, entre ellos trabajadores de la Municipalidad de Cerro Colorado, en estos momentos. Estos manifestantes se han desplazado por la avenida Ejército, entre ellos trabajadores de la Municipalidad de Cerro Colorado, en estos momentos. Entonces su ingreso a su ingreso a lo que es la avenida Ejército, justamente en la campanilla, lo que es la comisaría de Yanahuara, donde también hay un presidente policial resguarda este empleo de la policía. Pero hay también cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de situación que afecte la integridad tanto de los miembros de la policía como del local en el que se encuentran. También recordemos que el Congreso es uno de los poderes del Estado que menos aprobación tiene, tanto por parte de las personas que apoyan las protestas como miembros de otros tipos que no aprueban el actuar en el Congreso. Solo han estado también observando estos hechos manchados por propuestas de ley y demás que tienen muchos tintes políticos y tintes personales para favorecer intereses de los propios congresistas. Bueno amigos, retornamos también ahora con imágenes de lo que es el ingreso del premio de Constitución Civil en el centro de la ciudad, y desde casa de la ciudad, que es la Plaza de África. Bueno, entonces son imágenes de la llegada del premio de Constitución Civil aquí a la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Aproximadamente más de 90.000 personas son partícipes aquí en Arequipa en esta denominada Orquesta Nacional y también la Toma de Lima, que es una de las juntas principales de esta provincia. Aproximadamente más de 90.000 personas son partícipes aquí en Arequipa en esta denominada Orquesta Nacional y también la Toma de Lima. Aproximadamente más de 90.000 personas son partícipes aquí en Arequipa en esta denominada Orquesta Nacional y también la Toma de Lima. Aproximadamente más de 90.000 personas son partícipes aquí en Arequipa en esta denominada Orquesta Nacional y también la Toma de Lima. Aproximadamente más de 90.000 personas son partícipes aquí en Arequipa en esta denominada Orquesta Nacional y también la Toma de Lima. Aproximadamente más de 90.000 personas son partícipes aquí en Arequipa en esta denominada Orquesta Nacional y también la Toma de Lima. Bueno, como pudieron ver, se desarrolló de esa manera. Y continuando por esta línea, el secretario general de la AFDTA, el señor Elmer Arenas, calificó de positiva la jornada de protestas cumplida este 19 de julio en Arequipa y también a nivel nacional. Todo esto para exigir la renuncia de la presidenta de Navo Luarte. El cierre del Congreso, nuevas elecciones, libertad para presos políticos y una nueva Constitución. ...dechazando a este gobierno arbitrario, rechazando a este Congreso corrupto. ¿Calificarían, digamos, de exitosa esta primera o este primer toma de Lima, nuevamente, que se está organizando la mesa? Bueno, esto fue una movilización, nosotros lo hemos llamado así. Ya para nosotros sí ha salido expositivo y esperamos, como les he dicho, lo que nos diga la CGTPE. ...en regiones como el Puro, por ejemplo, de noche, que va a ser indefinido, ¿a qué acuerdan la población? ¿Mañana podrían salir nuevamente? ¿O ha sido solo hoy, digamos? Todo va a depender de lo que se acuerde. Se ha adelantado, se ha adelantado de todos los pueblos de Perú, de todos los departamentos. Ahí se va a evaluar, siempre coordinando con la CGTPE. ¿Y cuál es la equipación a la vez de esta mañana, a los municipios de la tarde, también hay otro municipio? Bueno, nosotros por parte de la administración solamente es en la mañana. Tenemos entendido también que hay autoconvocados que se usaron y que vamos a seguir en la tarde. Ahora, ¿qué es la idea de la reunión de la nación? Sí, como ya lo hemos dicho, vamos a evaluar cómo ha salido esta marcha. Y esperaremos también al nivel nacional hacer la dirección y que ahí se va a determinar cuáles son los pasos que se acuerdan. ¿Cuántos serán los invitados a los municipios de la nación? Bueno, ustedes han recibido bastantes retratos, han recibido las municipalidades, los pueblos que también han salido, los mercados que han salgado. Creo que se han sumado bastante gente el día de hoy. Bueno, señor Alme, pero aterrizando ya a esta hora de la mañana la idea de la protesta, es cierto que no ha tenido el continente, digamos, a comparaciones de los servicios de año. ¿Usted cree que las medidas que tomar el gobierno han afectado de repente a alguna persona que querían procesar? ¿Y al final han dejado de salir a las protestas? Sí, no, se han tenido las protestas. Hay unos muchos que más que prueban, pero se han llegado a la periferia. Claro, pero digamos, ¿no se han tenido la contingencia en enero o en diciembre de repente? No, lo que se ha querido es que estas marchas sean pacíficas. Y eso es como hospital, lo que se ha dado a la propiedad privada. ¿Va a hacer 100 o 47 progresistas, evitando un poco repetir lo que ha pasado con el 100 y todo el siguiente año? Por supuesto que sí, una vida no es recuperable, ¿no? Entonces, el tema de evitar que haya conflictos, los días de hoy no ha habido recuperados, no es nada, no es nada, no es nada. ¿Qué opinas de la señora? Precisamente, ayer en su respuesta la presidenta, la señora que señalaba que estaba promiciendo a que se investigan justamente estos fallecidos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, ¿por qué recién? Son 70 fallecidos y no se ha hecho nada. En Francia un fallecido y se levanta todo el pueblo. Pero bueno, esperamos que el señor Irina Colarte renuncie a la tarde. Ella justamente señalaba que hay que dialogar, abrazados. ¿Qué opina al respecto, no, sobre lo que ha señalado? Bueno, no vamos a dialogar nosotros con la señora. El señor está observando la presidencia, el pueblo, hay un rechazo hacia ellos, más del 92, 95% no los quiere ni a la presidenta ni al Poder Legislativo. ¿Usted cree solamente, pero acaba usted de decir, ojalá que renuncie en la tarde, cree usted que renuncie después de lo que se ha visto hasta ahora? Yo creo que sí, debe de renunciar. Debería, desde su punto de vista, pero cree usted que lo haga porque han pasado, como usted dice, los cuartos que se tienen en la protesta y al final no han hecho eso, no tienen la intención al parecer, ¿no? Mire, ellos quedaron que iban a llamar a elecciones, sin embargo no lo han hecho. Y el Congreso igual quedó que iba a llamar a elecciones en abril del 2024. Pero ahora se han olvidado, se han ocultado y quieren quedarse abajo. Nosotros, lo que le permite a nuestro CGTP que se haga la evaluación en la tarde en la noche, acá daremos. ¿Se le enseña más proyectos para todos estos salarios del gobierno? ¿Se le enseña la evaluación? No, en la tarde nos vamos a reunir, vamos a analizar y de ahí vamos a ir en las redes que también están haciendo las elecciones. Bueno, por su parte, Alfredo Puño, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa, este aseguró que si esta medida de lucha, bueno, se va a prolongar y van a seguir en pie de lucha debido a que van a insistir en que se cumplan sus demandas. También indicó que los asistentes de su gremio fueron autoconvocados. Nosotros en este momento estamos participando con 20 mil trabajadores dedicados a lo que es Construcción Civil. Ahora nuestro recorrido es, hemos comenzado en lo que es la Fonda del Sol, en el metro, no exactamente en el metro de Cerro Colorado, y vamos a formular en la Plaza de Armas. ¿Cuál es la plataforma de nuestra condición? Bien, nosotros estamos reclamando recuperar lo que es la democracia, porque en este momento tenemos un gobierno cívico-militar a la cual nosotros como pueblo no hemos elegido nosotros, y nosotros no hemos elegido este sistema neoliberal. Ustedes saben cuál ha sido la opción del pueblo peruano, lo cual hasta el momento no se ha respetado. Más Bashankun de la Fundación de Ø opción del México, se convierte en una gran adanación de Estados Unidos en Europa, Muchas gracias a la democracia de nuestro país. Gracias a la Federación de Comisión Seguida Perú. 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 Gracias a la Federación Perú. Gracias a la Federación de Comisión Seguida 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 Perú. Lo están solicitando, lo estaban solicitando, bueno, a inicios de las protestas, pero de manera pasiva. Lo que en sí quieren la mayoría de las personas que sale a protestar es la renuncia de la señora Boluarte y pues esta convocatoria a elecciones generales. Siguiendo entonces también con otro gremio que salió en protesta el día de ayer, la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres congregó a comerciantes de la zona y reservistas que hicieron llegar su voz hasta el local del gobierno regional de Arequipa. La concentración se dio debajo del bypass del puente de la avenida Andrés Avelino Cáceres. Sí, lógico, ellos saben que yo he sido denunciado, gran parte de acá los dirigentes hemos sido denunciados y también eso ha mermado, pero como verá hay muchos que son consecuentes. A los que puedan pasar las denuncias, pero están de pie. Y ahorita estamos demostrando eso también todos los comerciantes de la plataforma. ¿Cuál sería la evaluación final, por ejemplo, que harían ustedes? Yo creo que todavía es a priori ahorita, eso lo tendríamos que hacer cuando estemos en el gobierno regional porque todavía nos falta un tramo para que muchos más comerciantes se aunan a esta marcha. Entonces, esa conclusión se diera cuando estemos en el gobierno regional. ¿En los siguientes días se extienden las protestas, van a continuar ustedes apoyando, protestando? Sí, como siempre lo hemos hecho de forma pacífica y de forma bien organizada. No estamos obligando a ningún centro comercial a cerrar, ellos solo salen por su propia percepción, por su propia amor a la patria y si hay que seguir adelante lo vamos a hacer. Justo se cambió esta decisión, porque se decía que se iban a cerrar una hora, al final ha sido como que libre determinación y decisión de cada comerciante si cerraba o no cerraba. Sí, yo creo que ha sido también por un momento frío. Como verá que yo también haría un mea culpa, hemos cansado a los comerciantes. Es una realidad, pero por el patriotismo. Entonces, ahora ellos también quieren trabajar y eso es a su libre determinación. Pero, como verá, se están uniendo ya pocos y ese es el sentir de la población arequipeña. Señor Yasmani, coméntenos un poco más. ¿Cuál va a ser el recorrido en estos momentos? ¿Ya se han concentrado? ¿Van a dar una vuelta más por acá, por la plataforma comercial para dirigirse al gobierno regional? No, creo que ya al inicio dimos el recorrido de todo el perímetro de la plataforma. Ahora estamos terminando ese acometido. De ahí, un ratito nos concentraremos en el cementerio y nos pasamos al gobierno regional y ya en regreso al municipio provincial. Ellos son los voceros de Buestra Arequipa y tienen que dar a conocer cuál es la petición del pueblo. Y ellos también tienen que tener una postura clara el día de hoy. ¿Estás con el pueblo o estás con esta dictadura que está implantada en el Ejecutivo? También nos comentaba el señor Rubén Rojas de que había un proyecto que ustedes querían mostrarle al gobierno regional. ¿De qué trata ese proyecto? Bueno, queremos hacer el reordenamiento de todo el tema vehicular. También estamos pidiendo que nuestro lomo de camello ya tuvo su tiempo de vida y como esté en el proyecto, todo sea subterráneo. Entonces vamos a ir a conocer también ese punto de vista, pero va a ser en paralelo. El énfasis ideal o de momento es cuál es su postura ante los acontecimientos de acá de Arequipa. Para la jornada de mañana, ¿qué tienen planificado? No, todavía hemos quedado bajo consenso que el día de hoy. Sí, sí, sí. En los días siguientes vamos a tener reuniones, pero para el día de mañana todavía no hay nada. En el transcurso de los días llamaremos una reunión al sector comercio, no solamente a la plataforma de Arequipa, para dar a conocer cuál es nuestro punto de vista. ¿Habrá alguna delegación que viaje a Lima? Lo vamos a evaluar en esta reunión porque ha sido muy corto también y aparte hemos estado con problemas de cierre de mercados. Por eso que también la organización no ha sido muy cohesionada. Pero también vamos a tocar ese punto en la siguiente reunión. ¿Cuántos mercados están participando el día de hoy? Mira, yo creo que, mira, de los 59 somos un promedio de 30 grandes, mercados grandes. Yo creo que unos 15. Pero están saliendo a libre determinación, como verá. De un mercado que son mil habrán salido pues siquiera unos 100. Entonces, ahí se ha ido sumando. Pero esto es un tema de concientización y yo le apuesto que una segunda vez vamos a triplicar o a hacer cuatro veces más. Claro, nos comentaban también algunos presidentes de algunos centros comerciales de que no se les había comunicado nada de la situación que iban a hacer, bueno, de este paro. ¿Qué decirle a esos presidentes de que no se han podido ustedes? No, nosotros hemos tenido una reunión de todos los dirigentes de la plataforma. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Que algunos dirigentes no comunican a sus asociados. Entonces, ya es culpa netamente del dirigente, ¿no? Es un tema de coordinación. Pero ya nosotros tomamos, bajo una conclusión, salir a esta protesta. Pero ¿cómo lo hemos hecho? Pacífico. A nadie se ha obligado y de repente no ha habido la comunicación adecuada del dirigente asociado. Bueno, entonces, como pudimos observar la jornada de protestas a lo que vemos en el momento y con las notas que les hemos mostrado y que ustedes han visto en pantalla, se ha dado de manera normal, se ha dado de manera pacífica como se estaban comentando, no siempre respetando también a las personas que no estaban a favor de salir en protesta, como algunos de ellos lo estaban realizando. Más allá, digamos, de que alguno pueda sentirse aludido, digamos, con la quema en la plena plaza de armas, que son cosas que, bueno, ya suceden. No hubo, digamos, un enfrentamiento entre policías y entre protestantes o entre mismas personas, digamos, o civiles en este proceso. Todo se dio de manera pacífica. A diferencia, digamos, que de la misma toma de Lima que se dio en la ciudad capital, que en horas de la tarde, tarde y noche, aproximadamente a las seis de la tarde, cinco y media, ya hubo enfrentamientos entre efectivos policiales y los mismos protestantes, en los cuales hasta el momento, bueno, se informaba que tres civiles habían sido heridos y cuatro efectivos policiales también estaban, ya habían sido trasladados a los hospitales. Entonces, ya más adelante, ampliaremos justamente sobre lo sucedido ya en la misma toma de Lima. Ahora vamos a pasar a una breve pausa comercial y ya vamos a regresar con mucha más información aquí en TVMundo Noticias. TVMundo HD Aprendiendo y Creciendo ¡Oiga, maestrito! ¡Qué buena está la música! Pero, maestro, ¿por qué paras tu taxi si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren? Es mejor parar, caballero. Así no me arriesgo, ni arriesgo a mis pasajeros. Todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de cinco metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea. Recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren. ¡Respeta tu vida! ¡Respeta la vía del tren! Un consejo de Ferrocarril Transandino TVMundo HD Aprendiendo y Creciendo Ya estamos de regreso entonces con más información y ahora vamos a pasar a la lectura de los titulares que tienen los diarios para el día de hoy Comenzamos con El Pueblo Que en la portada nos menciona lo siguiente Congresista Martínez no se presentó en audiencia por lavado de activos en este proceso que se inició en el 2019 Edwin Martínez y otros siete imputados no acudieron a la situación bueno, esta citación, ¿no? para el control de acusación convocada para el día de ayer en Corte Superior de Arequipa Abogados consiguieron que la notificación judicial bueno, se postergue hasta octubre mes en el que se debatirá la acusación bueno, esta acusación fiscal, ¿no? y como ya conocemos al señor Martínez o bueno, si a ustedes se les hace todavía un poco extraño el nombre o desconocido el señor Martínez es la persona que pues se vio envuelta en estas agresiones la cual pues se enfrentó a un ciudadano, ¿no? un arequipeño más que estaba caminando y estaba diciéndole pues estaba atacándolo verbalmente y el señor Martínez respondió y tuvo un poco de investigación al menos, ¿no? o sea, pero no hubo ningún tipo de acusación no hubo ningún tipo, este... bueno, algo en su contra, ¿no? continuó con sus labores pese a haber realizado ese acto siendo un congresista de la República, ¿no? él es el señor Martínez quien se encuentra también ahora acusado, ¿no? por lavado de activos pero el cual pues ya hemos visto y como hemos ampliado la información no acudió y sus abogados lograron que esta situación se pase para el mes de octubre, ¿no? donde se va a continuar con la investigación por lavado de activos también nos muestran en grande protestas en Arequipa fueron totalmente pacíficas no a la violencia gremios se movilizaron y no registraron actos violentos la Policía Nacional y el Ejército se mantenían vigilantes para dar la seguridad a toda la ciudadanía y es algo bueno es algo importante, ¿no? que entonces se haya dado se haya continuado entonces con esta línea de pacifidad se haya continuado con estas protestas si bien es cierto está bien, es correcto es completamente correcto y lo importante es que se hayan dado de manera pacífica en esta jornada de protestas o bueno primer día se menciona que se va a realizar otra jornada de protestas pero todavía no hay nada claro ayer las calles de Arequipa amanecieron en bueno, una tensa calma puntos estratégicos de la ciudad lucían resguardados por decenas de policías y también por militares cuyo objetivo era garantizar la tranquilidad social a pocas horas de una protesta que movilizaría aproximadamente a 20.000 arequipeños como lo comentaba el día de ayer ¿no? eran aproximadamente 5.000 efectivos policiales los que iban a custodiar Arequipa durante esta movilización social en puntos estratégicos por ejemplo en puntos de reunión como lo era la Panamericana Sur el Cono Norte que es el Puente Añas Guaico y el Aeropuerto la Plaza de Armas y el Avelino que estuvieron custodiados por policías y militares ¿no? contrario a lo sucedido en movilizaciones pasadas el Cono Sur de Arequipa el cruce de Horacio Ceballos y el Penal de Socavalla amanecieron por ejemplo en completa calma por lo que no fue necesario el despliegue policial en esta zona el primer punto de reunión fue en Cono Norte ¿no? aproximadamente aproximadamente a las 8 de la mañana donde se agruparon estos gremios ¿no? después pues por ejemplo pasaron al cruce Zamácola la avenida Aviación en Cerro Colorado también le siguieron las asociaciones por ejemplo de asentamientos humanos de Apipa quienes se reunieron en el kilómetro 10 y 16 de la carretera Arequipa Ayura al menos 50 manifestantes se reunieron a la altura del grifo Yamagás y obstruyeron la carretera en un momento pero después los manifestantes que obstruyeron bueno también encendieron una llanta luego de varios minutos los protestantes fueron reducidos por la policía nacional quien desocupó la carretera y mediante un vehículo cisterna mitigó el pequeño incendio esto es cierto y pues esa es la función de la policía ¿no? permitir que el tránsito haya sido de manera normal que no afecte a los derechos de otros ciudadanos ¿no? y es lo que se hizo después tenemos la información ¿no? que llegaron por ejemplo los sindicatos se iban a reunir en la plaza de España todos los sindicatos y pues subieron por Pau Carpata por Sor Colorado por Mila Flores donde pues alzaron su voz de protesta al llegar por ejemplo a la plaza de armas el secretario general de la FDTA que comentó y justamente lo vimos en pantalla brindó un discurso donde aseguró que esta ultraderecha deslegitima ¿no? este derecho constitucional a la protesta y minimiza el pedido popular y legítimo que es este adelanto de elecciones y de esta manera entonces se dio esta protesta esta movilización para el día o bueno que se dio el día de ayer donde por ejemplo hay información que el terminal terrestre aproximadamente perdió 80 mil soles por la tercera toma de Lima uno de los gremios que se vio afectado ¿no? la venta de pasajes en el terminal cayó en un 80% durante esta toma el temor ante un posible bloqueo de carreteras generó que la población decline de realizar viajes interprovinciales situación que significó como estábamos comentando esta pérdida de 80 mil soles para el terminal terrestre según el administrador Carlos Augusti hizo mención aseguró que las vías se mantendrían despejadas ¿no? eso es lo que afirmó el jefe de la novena macro región policial el general Gino Malaspina no obstante durante la marcha se reportaron bloqueos en el kilómetro 10 de la carretera de Yura en la vía Juliaca Puno en Altos Iguas y en la joya situación que aunque temporal generó mayor incertidumbre en los viajantes pero a pesar de este servicio de transporte interprovincial funcionó casi con normalidad ¿no? aunque esta demanda de pasajeros fue muy baja en consecuencia solo 10 buses partieron del terminal en contraste a los 60 que viajaban normalmente debido a los conflictos sociales hizo mención lo siguiente el señor Augusti hemos tenido una baja considerable en la venta de pasajes y los únicos que hemos vendido se hicieron a condición de es decir sujetos a cambio de horario ante eventuales bloqueos solo vendimos 20% de pasajes por eso esperaron que apenas 10 buses partan bueno del mismo terminal esperan que gradualmente vaya mejorando este porcentaje mañana o sea el día de hoy en 60% y ya para el día viernes continúe con normalidad como solían ser los viajes vamos con más información gobierno reitera llamado al diálogo ante marchas en el país el presidente del consejo de ministros el señor Otárola invocó a concentrar bueno y también a concertar estas marchas invocó a concertar ante una serie de marchas convocadas en la ciudad de Lima y diversas regiones del país reportan 3 feminicidios en los últimos 15 días en Arequipa es increíble lo que estamos viendo ya ya no podemos continuar con eso en 15 días 3 feminicidios en Camaná y Cayoma realizaron manifestaciones por la tarde turistas bloqueados visitantes no pudieron continuar su recorrido en el valle del Colca Estados Unidos ordena captura ofrece recompensa de 6 millones de dólares por camarada José que tendría sumando 300 subversivos congresista Elvis Vergara señaló que la bancada de acción popular buscará presidir la mesa directiva del legislativo y bueno hasta ahí más o menos tenemos el informe tanto de la jornada del día de ayer algunos estragos y otro tipo de informaciones pero por ejemplo uno de los gremios o de los sectores que se vio gravemente afectado por las marchas nuevamente lo hizo el día de ayer con estos visitantes que fueron al Colca y no pudieron continuar con su recorrido y lamentablemente pues creo que se llevarían una mala experiencia tras pues este pare que sufrieron Aurora con Esportivo Huracán a la departamental Aurora logró el subcampeonato en la etapa provincial de Copa Perú 2023 tras golear 5 a 0 al FC Barcelona los otigrados acompañarán al Esportivo Huracán en la departamental Deportivo Huracán entonces Deportivo Huracán fue el campeón de la etapa bueno del torneo de la Copa Perú provincial vamos con el siguiente diario que es el diario viral dos crímenes contra damas en Arequipa continuamos entonces con la información lamentable sobre el ataque pues a a mujeres ¿no? como lo comentaba el diario viral tres feminicidios en menos de 15 días ahora dos mujeres perdieron la vida a manos de sus convivientes los hechos lamentables ocurrieron dos días seguidos en la región el último fue el día de ayer una joven de 22 años fue asesinada y su hermana de 18 años sufrió abuso sexual en Paucarpata el martes 18 Margarita Lopinta Wilka falleció en el Pedregal Cailloma pero vamos a ampliar la información del feminicidio que se suscitó el día de ayer la chica de nombre de ejercicio de 22 años fue hallada sin vida en una cama estaba boca abajo y con signos de asfixia con el rostro morado y ensangrentado fue encontrada en el tercer piso en un departamento de la avenida del sol en Miguel Grau distrito de Paucarpata dentro del mismo estaba su hermana víctima de abuso sexual los presuntos culpables del feminicidio y violación son FSA de 32 años y el conviviente de Jersey quien es M.A.R. de bueno amigos ambos de quienes compartían el predio alquilado la madre deja dos hijos con 22 años ya tenía dos hijos según los testigos el arrendatario pidió a sus inquilinos dejar la vivienda ya que libaban licor constantemente Fermín avisó a la policía al promediar las seis horas y quedó detenido junto a bueno Miguel para las investigaciones Jersey era víctima de violencia familiar es lo que tenemos y después por otro lado lo he suscitado en el Pedregal donde encontraron sin vida Margarita de 40 años donde el principal sospechoso es su pareja de 43 quien pues al parecer entró en su casa la asesinó e intentó enterrarla y los vecinos se dieron cuenta de que alguien ingresó y llamaron pues a los efectivos policiales y es lamentable dos días seguidos los cuales estamos informando de feminicidios ambos dejan a hijos en orfandad una de 22 años otra de 40 una que bueno acompañada del feminicidio de primero la pareja ¿no? este el feminicidio que ocurrió y después pues la hermana que estuvo presente y lamentablemente que sufrió de este abuso sexual quien va a necesitar de todo el apoyo de las autoridades para poder superar o para poder llevar esta situación que pasó ¿no? esta lamentable situación que pasó los bueno el jefe de la división de investigación criminal exhortó a las mujeres y ciudadanos a denunciar violencia en las comisarías es lo último que podemos decir si ustedes bueno conocen a alguien primero traten de apoyarlo y hacerle mención que esto puede pasar y que en las comisarías van bueno van a recibir sus denuncias y esto mismo también las comisarías ¿no? este brindarles todo el apoyo debido y necesario que se sientan protegidas y no desprotegidas que sientan que su voz está siendo escuchada y no solamente están hablándole al aire es un trabajo también que tiene que tener la policía nacional con respecto a los crímenes a bueno estos feminicidios turistas cancelan sus visitas hacia la región también pagan favores en municipio distrital de Socavalla el señor que necesita hacer deporte en su trotadora y después necesita de su jacuzzi en su municipio pues se pagan favores ¿no? estábamos informando también respecto al bueno cómo se actuó frente a este señor que vendía diarios ya bastante tiempo ¿no? en esta zona de Socavalla y que hace mención a que pues hay algo al respecto hay un bueno hay un algo sombrío en este punto ¿no? y ahora bueno continuamos con la información de que en este municipio se pagan favores ¿cómo los pagarán? ¿qué es lo que pedirán? ahí está el punto y ahí está donde tienen que trabajar bueno las autoridades competentes para evitar que continúen estos actos de corrupción de presunta corrupción en el municipio distrital de Socavalla Karate Camistiano es campeón del mundo que importante y tenemos a un campeón mundial entonces de karate y es arequipeño destituyen a Camacho funcionario del Palacio de Gobierno Eder Camacho que ayudó a la ex primera dama a tener asilo en México fue retirado de sus funciones era el hombre de confianza del señor Pedro Castillo vamos con el siguiente diario que es el diario La República miles de ciudadanos marcharon en Lima y provincias y expresaron su rechazo completo y total al gobierno en regiones las movilizaciones se realizaron desde el mediodía según se registró tanto en Huamanga en Chiclayo en Guaraz en Arequipa en Apurímac y en otras ciudades en Lima miles de personas se concentraron en la Plaza 2 de Mayo para luego avanzar hasta el Congreso y volver después a la Plaza San Martín en exteriores en exteriores del Congreso hubo pequeños incidentes de enfrentamientos con los policías Defensoría del Pueblo informó al cierre ocho heridos bueno ya subió entonces al finalizar la protesta ya se tiene la cifra actualizada que son seis civiles y dos agentes de la Policía Nacional del Perú miles de personas avanzan por la avenida Nicolás de Piero la Tabancá y esta vez los manifestantes pudieron dirigirse de manera pacífica hacia el Congreso esto fue en horas de la tarde aproximadamente las tres cuatro de la tarde en las cuales pues la marcha se tornó pacífica pero ya en horas ya acercándonos a la noche la marcha se tornó un poco violenta hubo agresiones a la policía se utilizaron este bueno no gases lacrimógenos para poder esparcir vimos como en un momento este los mismos protestantes acorralaban o empujaban a los efectivos policiales por ejemplo algo que es de completo rechazo total es que en una transmisión en vivo información del noticiero Panorama vemos como el reportero el colega reportero está informando primer punto respecto a los efectivos policiales quienes este no lo resguardaban ¿por qué? porque la misma bueno los mismos ciudadanos que marcharon comenzaron a lanzarle agua comenzaron este a amenazarlo en un momento se ve como una persona se acerca con un palo y lo amenazan ¿no? el periodista obviamente se acerca a la policía que es lo que le dijeron desde bueno desde mesa central en el noticiero para que pueda ser resguardado ¿no? y los efectivos policiales lo empujaban a los mismos protestantes lo empujaban a los mismos protestantes y no lo protegían y es más se iban se alejaban de él y podemos ver como los mismos las mismas personas que protestaban que marchaban comenzaban a bueno agredirlo verbalmente amenazarlo a ponerse delante de él y este es el el rechazo que se tiene que tener ¿no? si bien es cierto el mismo periodista el reportero está cumpliendo con su labor está en la zona de los hechos informando para que bueno nosotros tengamos justamente de primera mano qué es lo que sucedió y cómo sucedió para que tengamos imágenes de lo que se hace y de lo que no se hace pero pues estas agresiones no se pueden permitir por parte tanto de la policía como por parte también de los mismos ciudadanos que protestan si uno exige derechos pues también hay que respetar el derecho de los demás si uno exige que bueno y estaba mencionando que la protesta iba a ser pacífica pues realicémosla como tal ¿no? sin agresiones a bueno equipos periodísticos si bien es cierto sabemos nosotros que bastantes o por no decir la mayoría de las personas que sale a protestar no está de acuerdo con lo que sucedió o cómo se informó de las primeras marchas pues tampoco esto es motivo para que se continúen con las agresiones a los periodistas así de simple no ninguna acción justifica una reacción no podemos agredir a bueno al equipo periodístico ni siquiera o no podemos agredir a nadie tenemos que respetar los derechos de los demás ellos estaban cumpliendo con su labor de informar y pues lamentablemente pasó esto ¿no? estas agresiones que sufrió este reportero del diario bueno del noticiero panorama del informativo Fiscalía espera que Sada Goray reciba condena de 15 años de cárcel confía en que similar sentencia se le aplique a Mauricio Fernandini por caso de corrupción una tragedia en Ancash busca un abismo de 200 metros y mueren 15 pasajeros Perú y Brasil bueno Perú, Brasil y Bolivia son los países más afectados por el dengue según la OMS invasión de Rusia Ucrania enfrenta a presidentes Lula da Silva y Boric de Chile por último también Perú versus Brasil ya tiene fecha definida y horas para las eliminatorias ese partido se va a jugar a las 9 de la noche vamos con el siguiente diario que es el diario Comercio protesta no paralizó el país marcha nacional contra el gobierno de Boluarte y el legislativo según pues bueno según la SNI en casi la totalidad las empresas en regiones laboró con la normalidad solo algunos comercios y servicios no operaron por precaución el Mininter reportó ocho heridos en Lima entre ellos una periodista que fue impactada por perdigones se detuvo a seis personas durante la jornada movilizaciones se desarrollaron sin violencia pero en Huancabelica se quemó la puerta de la prefectura al cierre seis vías nacionales estaban interrumpidas choque entre policías y manifestantes ocurrió en la avenida Bancai en el centro de la capital por unos minutos estuvieron afuera del parlamento y para desarrollar un poco ampliar este este punto por ejemplo en el tema de la detención hubo en la carretera se encontró un vehículo que llevaba pues tres sacos de piedras de piedras hacia Lima y ellos mismos confirmaron lo que pues estaba previsto lo que ya se sabía que estaban llevando estas piedras pues para la misma toma de Lima también bueno el uso de los perdigones en este caso que impactó a una periodista lamentablemente y de esto mismo estamos hablando de los riesgos por ejemplo que se corren al cubrir estos estos eventos y tampoco es es dable lo que lo que se hizo el impacto a una periodista con uno de estos perdigones por último el queme de la la quema de la puerta de la prefectura así haya sido el queme de la puerta la quema de una ventana se hizo se hizo un intento de quemar la prefectura se hizo un intento de continuar o bueno de hacer este ataque a una entidad pública y esto es completamente reprochable también vimos o bueno hay unas imágenes que tiene la municipalidad de Lima en la cual pues ya se tiene el reconocimiento de las personas que en la misma protesta estaban utilizando artefactos pirotécnicos la gravedad de esto no es que hayan sido lanzados la gravedad yace en que por ejemplo uno de ellos al prender uno de estos artefactos pirotécnicos le ganó el tiempo a lanzarlo y prácticamente explotó en su mano después esto ¿esto qué es lo que puede causar? esto es lo que puede causar bastante daño a las personas que están a los alrededores protestando por eso es importante o era importante tener la visión de las personas que estaban incitando a la violencia porque la marcha sí se desarrolló de manera pacífica pero también hubo malos elementos los cuales incitaban a la a la violencia ¿no? y es a lo cual no se quiso llegar la fil arranca mañana con Vallejo como figura central la edición 27 de la Feria del Libro bueno ¿no? este es el programa todos los días el comercio organizará eventos culturales en el café dominical sobre la fil que se va a desarrollar el día de mañana como figura central o con figura central al señor Vallejo exportaciones registran caídas acumuladas en los cinco primeros meses del año se eleva la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte por un soldado que cruzó la frontera sigue el lío diplomático Sada Goray fiscalía halló documentos en pedido fiscal de prisión preventiva se considera que hay peligro de fuga de Goray y Fernandini en la vivienda de Mauricio Fernandini se incautaron copias de declaraciones de colaborador eficaz por último tenemos en los deportes rimenses se despiden de la sudamericana en Ecuador celestes no pudieron revertir el 1 a 0 de la ida no hay equipos peruanos en torneos internacionales quedaron eliminados ambos universitario de deportes y esporte en cristal en la fase previa ya para pasar a los octavos de final de la sudamericana nuevamente nos quedamos de manera temprana sin equipos nacionales en los torneos internacionales las inversiones o bueno el inflamiento que se le da a los equipos a inicios de año es es vasto ¿no? como que equipos que van a luchar como equipos que pueden llegar a la final y pues lamentablemente al final es tenemos la imagen que estamos viendo ¿no? bajo pantallas jugadores derrotados ¿y esto por qué se da? pues porque todavía no tenemos claro realmente cómo queremos llevar el fútbol peruano no mejoramos nuestro torneo local no mejoramos las reservas ahora se quitó la bolsa de minutos que también de alguna u otra manera apoyaba a los jóvenes ¿no? para que puedan debutar en primera recordemos que por ejemplo el el suegro ¿no? el cuñado de Reynoso dirigió a la sub-20 en un torneo y lo tomó pues a menos de dos meses de un mes de iniciarse este torneo ¿por qué? porque no se tenía un técnico entonces ¿cómo se quiere realizar un trabajo de menores si es que no se tiene un técnico definido? si es que no tenemos un técnico con el cual se pueda trabajar estos menores para que puedan salir y bueno puedan ser las figuras de los clubes nacionales otro otro punto también importante es entonces ¿cuáles son la bueno ¿no? los jugadores las contrataciones las flamantes contrataciones los refuerzos para estos para estos equipos si muchos de estos refuerzos pues se van a la banca entonces ¿cuál es el punto que sean refuerzos? si es que no van a dar ese extra ese añadido que necesita este equipo ¿no? es bueno lamentable lo que pasa con los torneos internacionales y los clubes peruanos vamos con el último diario del día de hoy que es gestión casi 100 cooperativas de ahorro y crédito fueron liquidadas bueno la superintendente adjunto de la SBS Oscar Basso indica que funcionará un fondo de seguro de depósito cooperativo en el 2024 advierte que existen cooperativas operando que ni siquiera pueden generar un estado financiero simple gasto en remuneraciones estatales creció en 30% en junio por pagos extraordinarios debido a sentencias judiciales de tipo laboral pero inversión podría encargarse de estudio para relanzar de bueno red dorsal decisión está en manos del ministerio de transportes y comunicaciones empresas de generación de enel concretarán su función tras postergación del mes pasado también registro de hipotecas se recupera y ya supera su nivel prepandemia por último a no confiarse la llamada toma de lima no llegó a las dimensiones de inicios de años pero el gobierno no debería tomarlo como un respiro tal cual importante y hasta ahora seguimos esperando cuál es ese golpe que ha dado el ministerio del interior o cuál es ese golpe que se estaba preparando no entendemos todavía ya pasó ya se dio la toma de lima y aún no informan sobre ese supuesto golpe o lo que están preparando dentro del ministerio del interior esta es la información que nos brinda gestión y los demás diarios que hemos analizado en conjunto siendo ya exactamente bueno ya haber culminado con el análisis de estos nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Teemundo Noticias Teemundo HD aprendiendo y creciendo oiga maestrito que buena está la música pero maestro ¿por qué paras tu taxi si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren? es mejor parar caballero así no me arriesgo ni arriesgo a mis pasajeros todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de 5 metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea recuerda por tu seguridad no intentes ganarle al tren respeta tu vida respeta la vía del tren un consejo de ferrocarril Transandino Teemundo HD aprendiendo y creciendo Justamente habíamos advertido que uno de los portales en la plaza de armas se desarrolló un intercambio de ideas entre las personas que tenían que ir a trabajar pero también las personas que estaban de que se nos hubiera dicho en la protesta entendemos también el malestar Estamos de regreso con más información y justamente el defensor del pueblo comentó nos habló el señor Ángel Manrique saludó la jornada pacífica de protestas en la ciudad tal cual fue invocado por su institución detalló que estuvo en la plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres en el terminal terrestre y en el puente Añas Huayco donde se presentaron pequeños piquetes que fueron controlados Justamente habíamos advertido que uno de los portales en la plaza de armas se desarrolló un intercambio de ideas entre las personas que tenían que ir a trabajar pero también las personas que estaban de que se nos hubiera dicho en la protesta entendemos también el malestar de algunas personas que se han visto asustadas sin embargo para nosotros es importante que no se haya generado ningún acto de violencia que pudiera haber impuesto el riesgo en la vida y la integridad de las personas ¿no? ¿se siente? de las mujeres en laöffentura de las personas en la antigüedad de las mujeres por los dos que comienzan en un asunto de violencia o alguna cosa. Ahora, en las otras partes de nuestras provincias también, doctor, ¿hay movilizaciones? ¿También ha sido de manera pacífica? Ha habido dos puntos de piquetes que se han dado tanto en la zona de la curva, en la provincia de Islay, como también en la zona del ingreso al Valle de Colca, en Chivay. Interrupciones cortas de las vías, pero ya entiendo que la policía tomó el control de la situación. Sin embargo, en lo que transcurre el día de hoy, invocamos nuevamente a la ciudadanía a expresar su derecho de manera pacífica. No tenemos por qué afectar ni la vida, ni el tránsito, ni el trabajo de ninguna persona. Sin embargo, como defensoría del pueblo, vamos a tener energía hasta horas de la noche para evitar que se exhiere ninguna pro-de vulneración de él. En el caso de los euros, ¿hay en la ciudad de la Comunicación 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 de la Comunicación? ¿Cuáles han tenido la demora en la Straßen? Ya se han suscitaron los hechos lamentables de la perdida de vida de doña en los ángeles. No vamos a tener importancia de su pueblo. Nos hemos tomado contacto a nuestros familiares. Nos hemos tomado contacto a los abogados de los resiliados y hemos buscado la protección y la vida con la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación del Ministerio Justicia, que se acaba de estomar dentro de los ciudadanos a los ciudadanos y a los ciudadanos y a los ciudadanos. Hay aún un problema con la memoria de los ciudadanos. Estamos cambiando con los abogados de los ciudadanos de los ciudadanos. Justamente para que se den la noche de la noche de la noche de estudiación, una idea de ser pelo que despertaba la sincronización. Todo ese trabajo que en los ciudadanos lo hemos realizado directamente con los ciudadanos de los ciudadanos. ¿Y la opinión de usted de que el proceso se haya retrasado y que se haya quedado en la historia, ha retrasado o debería volver nuevamente? ¿Por qué hayan salido en otras regiones? ¿Por qué no tengo peligro en otras regiones? Pero al ser una repotencia nacional sobre los ciudadanos. ¿Qué debe continuar en esa forma legal de llevar este caso? En el caso de la equipa, los procesos se están llevando acá. Eso ya está claro. Nosotros estamos en relación con los abogados de las víctimas. Hemos tenido inclusive la celeridad de las diligencias como el proceso de investigación del Ministerio Público. Hoy ahí hemos dado una recomendación. Y esperemos que efectivamente el Ministerio Público se aleja lo más pronto posible. la vaquita, solo por la protesta, un sol, la vaquita, que viva, que viva la protesta, un sol, la vaquita, un sol, la vaquita arequipeña, apoya el emprendimiento arequipeño de la vaquita. de violencia y de conflictos. De esos pensadores, si es que algún ciudadano realmente se ha visto afectado por hacer otro proceso, por favor que nuestro forno actual de la presidencia del pueblo para que vamos a tener que hacer otro proceso. ¿Cuál es el proceso de la presidencia del pueblo constitucional? que no va a ser acudido, es que hay motivo de que no va a ser acudido a este repasamiento de la administración. A medio, hasta el rudo día, el reporte que tenemos es que se ha llevado a cabo una manifestación en la pacífica y que le pasan a dar a todas las ciudades y ciudades que en el encarcelo sobre la protesta se han manifestado en diferentes puntos de la ciudad, no había ningún incidente de violencia. Tenemos también que conocer un trabajo de la Comisión Nacional que está en coordinación con los dirigentes y efectivamente no hubo ningún incidente de excesivo uso de la fuerza o algún tipo de detención que haya podido originarse. Todas las autoridades han actuado con sus competencias y también los ciudadanos han ejercido su derecho a reunión y manifestarse sin ningún tipo de incidencia de violencia. Se ha criticado que se habían suspendido las labores presenciales en la provincia. ¿Esto debería continuar? ¿Está considerando el día de prestance de hoy? Nosotros hoy hemos hecho la reconfiguración a la creencia de educación porque el ejercicio del derecho es la propia estrategia de percarse de los derechos de los estudiantes en el servicio de la educación. No se debió haber suspendido esa fue nuestra opinión en su momento. Sin embargo, lo que corresponde ahora a la creencia de educación es no solamente sacar un comunicado diciendo que las clases son virtuales, porque en la mayoría de colegios, principalmente estatales, no hay educación virtual, no hay plataforma virtual. Lo que corresponde es ver qué fecha, día y hora se van a recuperar las cenas perdidas el día de hoy de nuestros estudiantes que serían afectados en su proceso de atención. Eso es lo que corresponde hacer ahora a la creencia de educación. Estas fueron las palabras del defensor del pueblo, ¿no? Y es correcto, estuvo presente en estos puntos el día de ayer en horas de la mañana. Nosotros estábamos tomando el comentario cuando se encontraba en el puente Añas Huayco, donde también se encontraba un fiscal y pues con la policía, con el señor, bueno, el policial, el efectivo, el jefe de la novena, ¿no? Macro Región Policial, el señor Lino Malaspina, quien también estuvo presente y estuvieron comentando respecto a cómo se iba a dar, bueno, al resguardo que iban a tener. Ahí comentaron también acerca de los cinco mil efectivos policiales que iban a estar en diferentes puntos estratégicos en toda la ciudad para que, pues, aseguren que esta protesta se dé de manera pacífica y así lo fue. Entonces, este es el comentario del defensor del pueblo. Ahora, el exrepresentante de las agencias de viajes y turismo de Arequipa, Edi Carpio, manifestó que el 60% de turistas nacionales y extranjeros han cancelado su viaje a nuestra ciudad por las protestas realizadas, denominada la Tercera Toma de Lima. Por ello, pide que las manifestaciones sean pacíficas. ...del centro histórico ya está interrumpido, entonces no se puede desarrollar. Eso nos afecta turísticamente hablando, ¿me entiendes? Entonces sí se afecta. ¿Un día cuánto más o menos este...? Hoy, como decía tu compañero, nosotros deberíamos tener tres mil personas en la ciudad, no llegamos ni a quinientas. Ya, muchas gracias. Mira, nosotros tenemos el principal mercado europeo y es el que mayormente se ha perdido, ¿no? Hoy en día Arequipa está llegando gente básicamente de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador, pero nuestros turistas que realmente sostenían al mercado de Arequipa, que es el europeo, no llegan ni al 5%. Y es preocupante, ¿no? Es preocupante. ¿Cuánto se retrasa la reactivación del turismo en Arequipa? Es que la parte de la reactivación es responsabilidad del gobierno, ¿me entiendes? Porque el gobierno no ha dictado medidas adecuadas para una reactivación del turismo. Y a eso le tienes que sumar la deficiencia del gobierno, le tienes que sumar a esta serie de protestas sociales, que no llegan a un fin, ¿no? Que simplemente son, para mí, y sigo considerando para mí, son simplemente un empujo político. Arrastran a la población por un interés político. ¿Qué decirle a los dirigentes que están convocando y que ahora justamente están realizando estas protestas? Bueno, espero que esos mismos dirigentes salgan después a buscar un desarrollo sostenible de la región. Porque nosotros necesitamos un desarrollo sostenible de la región. No simplemente un populismo, ¿me entiendes? Una consulta, ¿cuántas empresas ligadas al sector turismo serían, digamos, el mismo de quiebra, considerando las protestas de inicios de año más lo de ahora? Mira, desde la pandemia a la fecha, desde la pandemia a la fecha, hay por lo menos en agencias de viaje un 35% de agencias cerradas. En hoteles, un promedio de un 25% de hoteles cerrados. Los restaurantes se han sostenido en lo poco que han podido, ¿no? Pero si esto continúa de esta manera y el gobierno de turno o el gobierno que venga no se pronuncia una solución, indudablemente que los quiebres van a ser mayores. El día de hoy están manifestándose a contra de... Bueno, tal vez no da el reclamo de la gente, sino del sentir de la gente, sino de este clima de inestabilidad social que amenaza con el gobierno. Bueno, pero el reclamo, la planilla del reclamo, ¿cuál es? Nuevamente, un proceso electoral. A ver, ¿le vamos a reclamar por quién votaron? Pues ellos votaron por esas personas, ¿no? Entonces se tiene que ser consciente que quien votó por esas personas se equivocó. Entonces, la mayoría de los que votaron por estas personas deberían salir con un letrero. Yo me equivoqué. No, pero no lo hacen así. O sea, acá tenemos que ser conscientes cuando uno va y vota. Ok, yo también estoy de acuerdo en que debe haber elecciones, mi querido amigo. Pero sácame ahora un candidato de un partido político que merezca ser presidente. Como siempre lo he dicho, hoy la clase política no existe en este país. Es mala, es pésima. Y lo que necesitamos es un cambio de clase política. Hablando específicamente del tema turístico, ¿ustedes rechazan este tipo de movilizaciones? No, es que siempre las vamos a rechazar porque lamentablemente el impacto de esta genera incertidumbre. Y el turista no ingresa a ciudades que tienen incertidumbre. Por ejemplo, Puno ha perdido el 95% de turismo. Porque no es que la gente no quiere ir a Puno. Lo que pasa es que hay el temor de que si concluirán o no su servicio turístico. Entonces, al no saber, me retiro de esa región. Y hoy día Puno ya no vive del turismo. Ya no tiene afluencia turística. ¿Y en Arequipa cómo ha sido el impacto? Bueno, ha sido menor. Porque gracias a Dios nosotros hemos tenido, por ejemplo, el apoyo del turismo nacional. ¿Me entiendes? Pero el turismo internacional en Arequipa también se ha perdido. Nosotros no llegamos ni a un 15% antes de la pandemia. Y eso es preocupante, ¿no? Porque hay muchas empresas que viven en razón de la empresa turística. ¿Cuál es la propuesta del sector turístico para la turística? Bueno, necesitamos, en primer lugar, que el gobierno tenga medidas adecuadas. Ya no se le puede pedir más a un gobierno que ha tenido políticamente hablando muchos errores, ¿no? Socialmente no va a cumplir lo que los señores han salido a reclamar. Es inaudito pedir un cambio de elecciones de la noche a la mañana cuando no tenemos un candidato. Lo que tenemos que cambiar, indudablemente, es una parte de la Constitución para modificar el proceso electoral. Porque nosotros no podemos sostener 25 partidos políticos. Porque es absurdo. Ninguno de ellos es honrado hoy en día. Dame un partido político honrado, no hay. Entonces tenemos que cambiar la estructura de elecciones. Una vez cambiada la estructura de elecciones, saquemos al frente a un verdadero candidato que respete a toda la población. Esa es la única transformación. Y a esa persona tenemos que pedirle lo que hoy día le estamos pidiendo, ¿no? No hay otra forma. ¿Cuántas empresas se han hecho? Mire, en Arequipa somos aproximadamente 250 mil personas. Toda la región de Arequipa. Y se están afectando, ¿no? Ese es el problema. Ahora, los estresados que están detrás mío, lo que no queremos es seguir rompiendo el lado más leve que es despedir a nuestros enterados. Hay una frase que he escuchado mucho en este tipo de manifestaciones. Es el hecho de que la gente no vive del turismo. Eso no es una realidad. Pero está bien. Toda la gente no vive del turismo. Estoy totalmente... Por lo menos en Arequipa no. Pero si tú me hablas de Cusco, ahí es diferente. El 95% viven del turismo. En Puno igual. Lo menciona porque hay actividades que están indirectamente ligadas. Ah, pero es... El efecto multiplicador es otra cosa. ¿Me entiendes? Pero el efecto multiplicador sí golpea a muchos. Pero indudablemente que no le puedo decir que sí vive directamente del turismo. Directamente vivimos 200, más de 200 mil personas. Las cuales nos afectamos, lamentablemente, por este tipo de protestas, ¿no? Si son pacíficas, bien. Pero aún así pacíficas, nuestro sector es muy sensible. Muy sencillo. ¿Se pone en riesgo el turismo en las fiestas de Arequipa a la temporada? Eso, por supuesto. ¡Prensa basura! Si tú quisieras ir, por ejemplo, a Puno, en fiestas patrias, lo pensarías tres veces, por cierto. Porque no hay una tranquilidad en Puno. Lo mismo puede pasar en Arequipa, lo mismo pasa en Lima, en fin, en todo el Perú. ¿Cuántos son los negocios que estarían en posibilidad de cerrar, más o menos? Bueno, desde la pandemia se viene cerrando constantemente. O sea, es posible que hoy, si esto continúa, calculamos 10, 15, 20% más. Bueno, el día 28 de julio se estaría pensando en realizar una nueva marcha de protesta. Así lo dio a conocer el representante del Frente de Egresados de la UNSA, Rodolfo Segarra. Indicó, además, que se ha visto una disminución en los estudiantes que participan en política dentro de la universidad. Creo que la manifestación del día de hoy ha sido contundente. Se ha mostrado la fuerza, se ha mostrado otra vez el poder que tiene la sociedad civil, el poder que tienen los sindicatos y, en este caso, también la representatividad de los universitarios que salen a manifestarse en contra de, primero, un gobierno ilegítimo de Ina Boluarte y, segundo, un gobierno que se ha dedicado a responder con balas, con bombas y con violencia a los reclamos legítimos de una ciudadanía dolida que ha sentido que su representatividad, que su voto, que básicamente la legalidad de lo que ellos representan ha sido violada. ¿Cuántos participantes de la Universidad Nacional de San Agustín creen que han asistido hoy? A partir de un trabajo que hemos hecho con los compañeros en estos últimos días como convocatoria hemos tenido aproximadamente 40 compañeros entre pregrado y egresados. Esto responde a, también, que la universidad ha sido, de alguna manera, golpeada y, sobre todo, los centros de estudiantes, que no tienen la organicidad y no han tenido el tejido social que tenían antes. Esto responde, también, justamente, a una arremetida de políticas del gobierno y la arremetida política de hace 30 años de una constitución que nos ha hecho perder derechos representativos, nos ha hecho perder este tejido social como estudiantes. ¿Cree que las protestas se volverán a suceder más adelante? Esperamos a que sí. Yo, personalmente, puedo decir que las convocatorias van a seguir en pie, los universitarios van a seguir saliendo de las calles porque la universidad no es sólo sentarse seis horas en una clase, sino todo lo contrario, es formarse como ciudadano y eso es hacer una crítica política, una crítica social, una crítica económica a la realidad porque no podemos ser contemporáneos a lo que sucede. Nosotros no podemos ser contemporáneos a un gobierno que responde con balas, a un reclamo legítimo que no tiene nada de violencia, como lo pueden ver en la parte de atrás. Son gente manifestándose y utilizando su derecho a la protesta. El gobierno no puede responder ahí con balas. Entonces, yo creo que las manifestaciones se van a seguir haciendo. Tengo entendido que hay una segunda convocatoria para el día 28 y espero que, como el día de hoy ha tenido contundencia, el día 28 también la tenga. ¿Cuál cree que sería el siguiente paso a tomar desde ahora? Lo primero es establecer una agenda, un camino. Creo que no podemos ir descabezados y tampoco ir simplemente por voluntarismos. Hay que organizar en general a la sociedad civil, a los sindicatos, tenerlos todos dentro de una base y con esto exigir algo sencillo y es que Dina Boluarte lamentablemente no puede seguir en el gobierno. Y si sigue en el gobierno es ilegítimo, es imposible que podamos reconocerla nosotros como presidenta. Lo segundo es que se haga un llamado a unas nuevas elecciones y una asamblea constituyente porque no podemos permanecer en esta carta magna que nos ha mantenido en una crisis política constante. En los últimos años hemos tenido cinco presidentes. Es imposible que un país se haga llamar democrático en esta situación. Es necesario entonces hacer un cambio, un salto político, un salto económico, que los partidos de siempre dejen de postular el fujimorismo, sus marcas blancas, la derecha blanqueadora. En todo caso es necesario que haya una articulación política ciudadana verdadera que tenga la representatividad necesaria y para eso creo que es necesario el cambio de una nueva constitución. Esta nueva constitución tiene que plantearse con los representantes civiles, sindicales, políticos, incluso universitarios. ¿Qué opina de la actuación de los otros gremios que han actuado el día de hoy? Bueno, todos los gremios tienen su libre participación. Han habido diferentes convocatorias. Yo creo que esto es libertad de cada gremio. Sin embargo, si puedo hacer una crítica es que debería haber una unidad. Una unidad en un comité de lucha real con representatividad real que pueda hacer un llamamiento a todas las fuerzas y coordinar necesariamente una hora, una fecha, un mensaje claro, directo entre todos que compartamos. Creo que estamos muchísimo mejor unidos que separados. Eso creo que sería una posición. También ha existido un pequeño colectivo de personas que trabajan en los portales, que han estado en contra de las manifestaciones. ¿Qué opina al respecto? Bueno, creo que lo principal es entender que ningún pueblo va a estar en contra del pueblo. Es necesario entender que hay enemigos del pueblo y estos enemigos pueden ser necesariamente gente que tiene los recursos económicos para sentarse y estar tranquilo durante toda su vida. Mientras tanto, hay un pueblo hambreado en las calles. Es necesario entender que no todos necesariamente están en contra de la manifestación. La manifestación, como lo has visto, es mayoritaria. La manifestación tiene representantes de todos los estratos civiles. Entonces, si hablamos de empresarios que están en contra, pues claro, obviamente los empresarios viven de lo lindo y viven muy cómodos. Obviamente no van a querer cambiar las cosas. Entonces, si nosotros hablamos de que hay algunas personas en los portales que se han organizado en contra de la marcha y están en contra, pues claro, si ellos no paran, si ellos no sienten el golpe, si contra ellos no han sido, hay una cosa que hay que entender. Es que cuando duele, realmente una persona sale a manifestarse. Cuando uno siente el dolor, no solo de que hayan destituido a un presidente legalmente elegido, sino que hayan matado personas en Juliaca, que son igual que nosotros, ciudadanos, y muchos de ellos son justamente familiares. Porque Arequipa, hay que entenderlo, no es una ciudad blanca necesariamente, porque todos acá sean de tez blanca o que haya una separación racial. Arequipa es producto de un producto de inmigración de años, porque es un centro urbano económicamente estable y más desarrollado que el resto de provincias. Por tanto, hay una cuota de representatividad de más regiones que solo los arequipeños por Arequipa y toda esta gente que salía a manifestarse haciéndose llamar los verdaderos voceros de Arequipa, ¿no? ¿Hay algún comentario final que tenga con respecto a las protestas de hoy? Te puedo dar un comentario en base a los estudiantes. Creo que lo que buscamos nosotros, y estoy seguro de esto, es un futuro. Porque si a día de hoy ya no conseguimos trabajo formal, el 70% de los jóvenes trabaja en lugares informales, no tiene contratos, por tanto no puede cotizar y tener pensiones. ¿De qué viviríamos en el futuro? ¿Tendremos en algún momento una casa donde vivir? ¿Tendremos en algún momento una pensión que disfrutar en nuestra vejez? Creo que ese es el principal punto de los estudiantes, lo que tienen que entender. Y es que si no tenemos futuro, pues no podemos construir nada a partir de eso. Es necesario que los estudiantes se movilicen con una crítica política. Es necesario que los estudiantes se vuelvan a organizar en una federación de estudiantes en Arequipa. Que tengan voz, que tengan participación política. Porque si no la tenemos, ellos van a ser los ciudadanos en el futuro. Si ellos no van a tener una posición crítica a lo malo que ocurre en el país, pues entonces no esperemos buenos resultados del futuro. Este es un llamamiento a todos los estudiantes escolares, de institutos, profesionales de las universidades, etc. De todo tipo de estudiantes que salgan a manifestarse, que pierdan ese miedo a hacer política, que pierdan ese miedo a expresarse. Porque si el día de hoy vemos a nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos luchando en las calles, es porque ellos a pulso se ganaron las ocho horas. A pulso se ganaron el beneficio del voto femenino. A pulso se ganaron los derechos que el día de hoy gozamos. Y a pulso se ganaron el derecho a que nosotros tengamos estudios el día de hoy. Estudios universitarios, técnicos superiores. Entonces, si las luchas de hoy las dejamos olvidadas, pues no esperemos que en el futuro tengamos beneficios. Nosotros, históricamente, les hemos arrebatado nuestros derechos a esos golfos que ahora se reparten la riqueza en un par de grupos familiares y de empresas. Un verdadero país es un país con representatividad no solo política, sino también económica. Desarrollando industria y desarrollando justamente el trabajo formal en el país. Bueno, para analizar un poco lo que hemos escuchado, ¿no? Podemos estar de acuerdo con algunas palabras que ha mencionado el representante justamente. Pero lo que sí, bueno, lo único que estoy de acuerdo es con el tema de la representatividad. Que los estudiantes tienen que participar en política. Se tienen que meter en política. Tienen que despertar su instinto curioso en la política. Y esto también va a partir o van a ser de los mismos partidos políticos, ¿no? Los mismos partidos políticos también tienen que llamar a los estudiantes, como se diría coloquialmente, ¿no? No endulzarlos para que vayan a estos mismos y puedan ser partícipes de política. Puedan ver realmente cómo es que se lleva una campaña política. Cómo es que se trabaja y vamos directamente ya en gestión. Cómo es que se van, por ejemplo, digamos, a las zonas no más alejadas, digamos. O cómo es que se habla con los mismos ciudadanos o los vecinos para poder saber cuáles son sus falencias. Cuál es lo, bueno, qué es lo que necesitan. Y, bueno, más allá, digamos, ya de temas políticos, que eso que lo pueden ver en... Bueno, se puede leer también en libros y demás, ¿no? Pero eso es importante, que cada uno de los estudiantes tenga un instinto político. Porque todos hacemos política. Todos. Y es necesario ir un poco más allá nosotros como estudiantes. Ir un poco más allá y adentrarnos realmente en política. Ya después las otras cosas que menciona justamente el representante. Podemos estar o no de acuerdo. Lo único que sí es que cada uno de los estudiantes debe participar en política. Porque es importante. Y para mejorar justamente la actualidad o la casta política que tenemos, tenemos que hacer, ¿cómo? Pues desde ahora con los jóvenes, ¿no? Que participen en política para que más adelante, pues, tengamos otro tipo de representantes y no tengamos que estar escogiendo entre los que ya están o entre el menos, peor, como lamentablemente está siendo en los últimos años y en las últimas elecciones. El mito de que la minería usa gran cantidad de agua de los ríos, afectando a los pobladores y agricultores, según la abogada Ada Alegre Chang, gerente general de Ada Alegre Consultores, es falso. Según información de la Autoridad Nacional de Agua, que es la ANA, la minería formal solo utiliza el 2% de agua que se consume en el Perú. Es un mito muy extendido porque la actividad minera es una actividad que consume muy poca agua en el país. De acuerdo a la información de la Autoridad Nacional del Agua, la actividad minera consume alrededor del 2% de los consumos de agua en el Perú. Y esto representa porcentajes muy bajos respecto a la disponibilidad hídrica en cada región del país. También es un mito porque ninguna empresa puede tomar agua libremente, sino tiene que primero pasar por la evaluación de impacto ambiental para ver qué efecto va a generar la captación del agua y tiene que contar con todos los permisos que concede la Autoridad de la ANA o del agua, que implican permisos para evaluar cuánta disponibilidad de agua hay, otro permiso para construir las obras de captación y otro permiso para ya tener la licencia de uso del agua. Entonces, hay muchos controles respecto del uso del agua en la actividad minera desde la Autoridad Ambiental y desde la Autoridad del Recurso Hídrico. Y también hay mucha confusión respecto del impacto que genera la actividad minera formal y la actividad minera ilegal. De hecho, los mayores impactos se dan en el tema de la minería ilegal porque no tienen ningún control. En realidad, la fiscalización es casi nula y las medidas de manejo ambiental también carecen de plantas de tratamiento. Muchas veces el mercurio es descargado directamente en los ríos en donde la propia población se baña o donde la población consume el agua. Entonces, realmente es muy delicado lo que ocurre en términos de la minería cuando no tiene medidas de manejo ambiental. Es una tarea grande que involucra a todos los estamentos de la sociedad. Si bien es una competencia de los gobiernos regionales, creemos que es una tarea tan grande, un objetivo tan grande y tan importante desde la perspectiva ambiental y de salud pública que debería involucrar a la SUNAT, al Congreso, a las fuerzas policiales, a la autoridad ambiental, a las autoridades que controlan los insumos químicos, que es en este caso la SUNAT, el transporte. O sea, hay muchas autoridades que tendrían que tener una actuación concertada para poder lograr resultados eficaces. Pretender que solo desde la perspectiva ambiental se pueda solucionar el problema es inviable. Hasta aquí llegamos con la información que teníamos preparada para todos ustedes. Ya hemos conocido entonces también cómo se ha desarrollado esta tercera toma de Lima, ¿no?, en la capital. También cómo se ha desarrollado estas marchas, estas protestas en la región Arequipa. Bueno, también se desarrollaron en Tacne, en Moquegua, en Cusco, en Puno, en Juliaca, en Huancabelica también, ¿no? Se ha desarrollado a lo largo y ancho del país con estos puntos, estos puntos que ya conocemos, que es, pues, elecciones generales, ¿no?, la convocatoria a elecciones generales, no solo la renuncia de la señora Boluarte, porque ya lo conversamos también en su momento, bueno, en una entrevista, ¿no?, con respecto a la renuncia de la señora Boluarte, pues, ¿quién tendría que asumir? El presidente de la mesa del Consejo, bueno, del Congreso, ¿no?, de la mesa directiva del Congreso. Así que lo que se está exigiendo es elecciones generales, cierre del Congreso, bueno, también nuevo presidente que señala la renuncia de la señora Boluarte, y hay otros puntos que también estaban exigiendo, que es una asamblea constituyente, la restitución, nuevamente volví a escuchar, volvimos a escuchar volantes, restitución, o bueno, ¿no?, como lo llamaron, ¿no?, libertad a los presos políticos. Bueno, no sé qué tan presos políticos podrían ser, pero el análisis final es que esta marcha se desarrolló de manera pacífica. Lo bueno es que no llegamos a las agresiones, bueno, entre tantos efectivos policiales y los mismos protestantes, ¿no?, las mismas personas que salieron en contra de este actual gobierno. Lo único que nosotros llamamos desde aquí es al respeto, al respeto mutuo, ¿no?, entre mismas personas que no salen a marchar, que están en contra de ello, a las personas que sí salen a marchar y a protestar, a los mismos periodistas, a las mismas personas que salen a informar y también a los efectivos policiales. Todo se puede desarrollar, todas estas marchas se pueden desarrollar de manera normal, pero siempre con respeto. Nos vemos el día de mañana con más información aquí en Teve Mundo Noticias. Mi nombre es Estefano Medina y los invito a que continúen con la programación de Teve Mundo Arequipa. Muchísimas gracias y hasta luego. Teve Mundo HD. Aprendiendo y creciendo. ¡Oiga, maestrito! ¡Qué buena está la música! ¡Pero, maestro! ¿Por qué paras tu taxi, si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren? ¡Es mejor parar, caballero! ¡Así no me arriesgo, ni arriesgo a mis pasajeros! Todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de 5 metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea. Recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren. ¡Respeta tu vida! ¡Respeta la vía del tren! Un consejo de Ferrocarril Transandino. Teve Mundo HD. Aprendiendo y creciendo.